En Queta se elevó a 85 muertos el balance por el atentado suicida de este viernes en un miting electoral en Mastum, al suroeste de Pakistán, indicó a la AFP el ministro regional de Salud, Faiz Kakar. Un balance anterior cifraba en 70 el número de muertos. El balance subió a 85 muertos, aseguró Kakar, que antes había anunciado la cifra de 70 muertos y 120 heridos. Dijo el ministro regional de Salud que entre 15 y 20 también se encontraban en estado crítico. Se debió a que una bomba estalló durante un miting en Mastum y con este ya van dos atentados en Pakistán, quienes están próximos a elecciones legislativas el 25 de julio. En Nueva York, el régimen de Donald Trump incumplió una orden judicial, pues solo logró retornar a sus padres inmigrantes a la mitad de los niños menores de cinco años, que les arrebató al cruzar la frontera. Mientras, por otro lado, negocia con México un acuerdo para usar al país vecino como retén para solicitantes de asilo. El gobierno informó este jueves que 57 menores de cinco años que separó de sus padres al ingresar al país han sido reunificados, pero eso dejó a casi la mitad del total, es decir, 102 o 103, aún solos. En Washington, un grupo de 12 agentes rusos de inteligencia fueron inculpados por el pirateo informático de correos electrónicos del Partido Demócrata en 2016. Anunció este viernes el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Rod Rosenstein. La denuncia fue elaborada y escrita por el fiscal especial Robert Mueller, quien conduce una investigación sobre la alegada injerencia de Rusia durante las elecciones presidenciales que se realizaron en Estados Unidos en 2016.